Javier Ochoa, secretario de la UMATA, fue quien atendió a los bagreros de la ciudad en el ánimo de plasmar alternativas ante la problemática. ...para que dejen que esos pescados se reproduzcan. Puntualizó el funcionario unas propuestas que son presentadas por los pescadores y que serán socializadas con los entes competidos. Bueno, esas actividades de las que estamos hablando precisamente es intercambiar esto por un trabajo que sea de orden ambiental, un trabajo que sea de orden de arreglo de los afluentes hidrográficos, las entradas en las bocas a las ciénagas, que es donde generalmente se da la buena reproducción de los peces. Pero hay que tener en cuenta que ellos piden o quieren que haya un subsidio a parte del gobierno, porque ese trabajo ambiental que le hacen a las ciénagas debe ser compensado. Agregó que dicha labor se debe dignificar y que por ahora buscarán una solución inmediata y se trabajará en soluciones a largo plazo.